Una adolescente de 13 años fue hallada sin vida en el baño de su vivienda, ubicada en el barrio Altagracia de Valledupar. La víctima fue trasladada a un centro médico y pese a los esfuerzos no pudo ser reanimada. Familiares de la víctima, quien era de la etnia arhuaca, piden ayuda ante la Alcaldía Municipal de Pueblo Bello y Valledupar respectivamente. Pues buscamos una solución porque he tocado puertas desde el día de ayer, una con la Duzacavi que es la EPS que nos pertenece, a la que estamos desde que nacimos, bueno, somos arhuacos de Pueblo Bello y no he encontrado una solución. Primero en Duzacavi busqué una guía que es la que nos mandan y primero me abrió las puertas, luego cuando la llamo, cuando ya tengo todo el documento para nada más retirar, me dice que no, que no me pueden solucionar porque la niña no falleció en hospital. O sea, no me parece justo porque nosotros somos indígenas, aparte de eso me parece que es una calamidad de urgencia, donde no deben decir no, sino buscar una solución, de pronto no con ellos, pero decir, mira, no podemos nosotros, pero está aquí esta solución. Y otra con la alcaldía de Pueblo Bello, nos dirigimos a la alcaldía de Pueblo Bello, allá nos dicen que el contrato se venció, o sea, que si el contrato se venció, cierran las puertas, que tenemos que esperar que el cuerpo se dañe, o sea, no hay una solución, no nos dicen no, sí, ahorita o dirige a tal persona, o sea, quiero una solución porque nosotros no somos animales, yo no voy a dejar a mi sobrina tirada y quiero una solución, un apoyo para eso uno tiene o exige o elige, un alcalde para eso elige, un representante para eso, para estos casos, no para nada más sacar provecho cuando ellos necesitan o cuando ellos quieren. Entonces yo les pido por favor a todos los entes territoriales, a todos los que me puedan escuchar, solución, necesito una, el cajón, el transporte, no es nada fácil, yo sé que de pronto dirán, no, se quejan porque les da la gana, no, yo toqué puertas y lo estoy haciendo por este medio porque ya no hay más donde correr. Hablemosle un poco también a la alcaldía municipal de Valledupar que también podría intervenir en este caso. Bueno, quiero dirigirme también a la alcaldía de Valledupar, si es posible y me puedan colaborar, en todos los que me puedan colaborar, o sea, el fin es que esto sea rápido, porque yo no puedo esperar para que el cuerpo se dañe, ¿entiendes? Bueno, quiero recalcar que de la única persona que he recibido apoyo y de los únicos que me han apoyado y aún así están puyando, están haciendo el intento de solucionar, es de la Casa de Gobierno de Pueblo Bello, de la Cabilda Dineris, que me apoyó y me abrió las puertas con el transporte, pero estoy amarrada porque no encuentro cajón y el cajón es la solución que necesito ahora mismo. Ellos me están apoyando con eso, pero necesito el cajón, solicito el cajón por medio de la alcaldía de aquí, por medio de la alcaldía de pueblo, por lo que sea, por donde sea, pero por favor necesito su apoyo. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.